Hola, estudiantes de Carlos Rosario. En este video vamos a hacer un recorrido por algunas de las funciones básicas de Schoology. Comencemos. Cuando ingresas a tu clase en Schoology, estarás en la página principal de la clase. En la parte superior puedes ver el nombre de la clase. En esta página encontrarás además la información general de tu clase, la lista de materiales, las notificaciones y las actualizaciones de tu clase. Veamos con más detalle de qué se tratan estas opciones. Notificaciones. En la esquina superior derecha de la página principal encontrarás esta campanita que te anuncia el número de nuevas publicaciones realizadas por tu instructor y compañeros de clase. Cuando haces clic en ella, se despliega la lista de notificaciones que no hemos revisado. Puedes acceder a las notificaciones haciendo clic sobre cada una de ellas. Por defecto, cada vez que estás en tu página principal, vas a estar en la sección de materiales. Tu instructor dejará en esta sección todos los materiales, actividades e instrucciones que necesites utilizar para aprender durante tu clase. Los materiales los puedes encontrar organizados en carpetas como en este ejemplo. Si haces clic en la carpeta, podrás acceder a los contenidos. Este es un ejemplo del contenido que puedes encontrar al interior de una carpeta. Si quieres volver a la página principal, simplemente haz clic en esta flecha. Actualizaciones o Updates En esta sección encontrarás mensajes que se han publicado para todos los participantes de la clase. A la izquierda de la página principal, debajo de la pestaña de materiales, se encuentra la sección Updates. Haz clic en ella. En esta sección, tanto instructores como estudiantes pueden dejar mensajes y o preguntas para toda la clase. Es tan fácil como hacer una publicación en Facebook. Además, todos pueden hacer comentarios o dar un like a los mensajes. Ahora sabes que en la página principal puedes encontrar la información general de la clase, notificaciones de nuevas publicaciones, los materiales y actividades que vas a utilizar y revisar las actualizaciones de noticias de la clase. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video.